¡Hasta la próxima! ¿Quién soy yo y por qué hablo de esto? Buena pregunta. Yo estudié telecomunicaciones e informática y trabajo como programador de Python. Y trabajé en su día con una de las personas que originariamente escribieron parte de Pandas, pero no McKinney. Vale, pues, ¿qué es Pandas? ¿Quién de aquí sabe lo que es Pandas? ¿Quién ha usado Pandas alguna vez? ¿En producción? Vale. De acuerdo. Pues, para explicar un poco lo que es Pandas, a los que hayáis estado en la... que creo que ya ha pasado la charla de Tepa y Bonacci, habréis visto la historia de Python y del Python numérico, SciPy, Numeric, Travis y demás. Pandas es un recubrimiento de NumPy. NumPy es una librería de computación numérica que espero que todos hayáis usado o que conozcáis. Y lo que hace Pandas es recubre esa librería. Nos ayuda a trabajar con datos, normalmente tablas numéricas, pero como vamos a ver, se pueden hacer muchas más cosas. Y, bueno, obviamente, aparte de recubrir NumPy, pues, hay mucho trabajo detrás de ello y mucho C por debajo. ¿Vale? Normalmente, lo que se hace en los tutoriales de Pandas es una de dos, o crear un set de datos aleatorio y moverle esos datos alrededor. O, también, bajarnos unos... el historial de una acción de bolsa y moverlo para arriba y para abajo. Como eso es muy aburrido y ya se ha hecho, yo voy a hacer otra cosa, que es una pregunta que todos nos hacemos... Bueno, nadie hace la pregunta, todo el mundo dice la respuesta, que es... En mi pueblo, mi pueblo es el que más bares por habitante tiene de España. Y lo que vamos a hacer es utilizar Pandas para resolver esa respuesta y ver quién tenía razón. Vamos a utilizar datos de datos.gob.es, algo del Instituto Nacional de Estadística también. Y, tristemente, solo he encontrado datos para la comunidad de... Bueno, eso no es importante, así que ahora me veréis la cara. Solo he encontrado datos para Castilla y León, lo cual es un reflejo de cómo tenemos los datos libres en España. Pero bueno, son los de Castilla y León, yo creo que es un buen comienzo. Y, por casualidad, yo soy de León, así que vamos a ver si sale León. Y si no sale León, pues, yo creo que lo que voy a hacer es llamar borrachos a los que salgan. Y ya está. Bien, pues, vamos a ver. La charla es un notebook de IPython. Y lo podéis encontrar en esta dirección de GitHub, si queréis seguirlo o si queréis mirarlo después. Junto con el notebook vais a encontrar un CSV con el listado de bares que proviene de datos.gob, de esta web que tienen aquí, que es relativamente útil. Y luego tenemos un, en realidad, dos ficheros de Excel que vamos a verlos rápidamente. Bueno, pues, tenemos esto. Ha sido un trabajo muy duro que he hecho de Big Data manualmente. Y es una tabla con la población en las capitales y una tabla con la población en las provincias. Dos hojas. Esto, como veremos, lo podemos acceder a ello desde Pandas. Y luego tenemos otro que sí que ha sido un poco más complicado de crear. Que son, para cada provincia, los, bueno, yo lo llamo localidades, pero en realidad son los municipios de la comunidad y de las provincias. Pues, como veis, pues, yo que sé, arconada 45 personas. Y eso es lo que vamos a utilizar. Están, como digo, en el repositorio. Esto ha salido de, curiosamente, de la web de la Junta de Castilla y León, mi querida Junta. Y como veremos luego, no están todos los municipios, ni en una lista ni en la otra. Pero, bueno, yo creo que nos va a ayudar igualmente para resolver la pregunta. Así que, bueno, vamos a empezar. Para el que no lo sepa, esto que veis aquí es el IPython Notebook, que viene con IPython y es muy útil para cuando estás haciendo chorraditas de estas. Y es lo que vamos a utilizar para toda la presentación. Bueno, esto es la descripción de la charla. Lo de bowling no tiene mucho sentido más que una de mis, una de mis gifs en mi carpeta de gifs. Se llama Pandas Bowling y tiene esta pinta. Ahí va. No podemos continuar sin ver esto. Hola. ¿Qué hago? Qué feo. Bueno, chicos, pues no sé. Esto es bastante importante para lo que es la charla. Así que espero que cargue. Sí, ahora yo creo que está cargando. Venga, hombre. Bueno, lo vamos a dejar. Es un gif de unos pandas tirándose por un tobogán. Pero a mí me ha dado el bajón. No sé a vosotros. Ahora, ahora imports. Leches. Bueno. No tengo el wifi aquí. Bueno, es igual. Pues vamos a trabajar con pandas. CSV que solo utilizamos para crear un dialecto. Las expresiones regulares, yo creo que no las utilizo. Y esto de unicode es una cosa que es, tenemos el problema de que tenemos tildes en nuestro idioma. Y Python 2, que es lo que estoy utilizando, no es muy amigo de ellas. Pero os enseñaré esta función que tenemos aquí, que no llega al final. Lo único que hace, básicamente, si tenemos león con acento, pasa a león con tilde, pasa a león sin tilde y en mayúsculas. Que nos va a ayudar mucho a trabajar y a hacer índices con pandas. Como veréis, la mitad de la charla y la mitad del código es cambiar el formato de los datos. Y, bueno, siempre dicen que el 80% del tiempo que pasas analizando datos es cambiar los datos. Y yo creo que el otro 20% es decir palabrotas mientras lo haces. Y luego utilizas pandas. En fin, cargamos esto. Y lo que vamos a hacer aquí, según venimos, es... Esto, la verdad, es que no hace falta hacerlo. Lo hice porque, no sé, yo creo que me estaba regalando demasiado. Creamos un dialecto de CSV, que es Excel con el separador de punto y coma. Habrá que preguntar al gobierno por qué utilizan eso en vez de la coma. Y lo que hacemos es llamamos a pandas y leemos el CSV con eso y con una codificación especial. Porque, de nuevo, tenemos problemillas. Y luego tenemos aquí la función que voy a utilizar más tarde, que es toasty y hace unas cuantas cosas. Pero el resultado final es el que decía. Bueno, y cargamos eso. ¿Y qué tenemos? Tenemos bars. Por cierto, yo vivo fuera del país y, como veréis, el documento entero está medio escrito en spanglish malo. Pero yo creo que podemos trabajar con ello. Bueno, pues tenemos bars. ¿Y qué es bars? Cuando intentamos mostrar bars, vemos que es un data frame, que es el objeto principal de pandas y el que más utilizamos con mucha diferencia. Eso, las series. Nos dice que tiene un índice, tiene tantas entradas y el índice es simplemente un ínteger de 0 a 14.000. Tenemos columnas, las columnas que vienen en el CSV. Y nos dice también, nos da una cuenta de las columnas que no están vacías. Porque hay muchas, por ejemplo, de toda la comunidad, solo hay 39 bares que tengan página web. Y calidad parece que no tiene ninguno. En fin. Bueno, pues tenemos este objeto. Como probablemente sepáis, NumPy guarda las cosas de manera muy eficiente en memoria, a base de juntarlas mucho. Lo que hay debajo de esto es básicamente varios objetos NumPy. Y vamos a verlo, porque esto no nos dice nada, ¿no? Vamos a ver un poco qué es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos es una tabla, como si fuese el Excel, con los datos. Como veis, por ejemplo, el email y la página web tenemos none, not a number, pero siempre, siempre, siempre hay algo, aunque sea nulo. Como veis, lo único que he hecho ha sido llamar head, que es lo mismo que los comandos de Unix. Puedes hacer head, puedes hacer tail, y para ver el último puedes hacer eso y ves el último. Una de las cosas que más vamos a utilizar es el indexing de pandas. Lo que hacemos aquí es seleccionar la columna localidad y aplicarle una función. Tenemos una lambda aquí, que lo que hace es mira el string y ves si tiene la en el string. Y devuelve verdadero o falso, dependiendo si tiene la o no. Y esto lo que devuelve es una serie con el índice que tenía el data frame y lo que ha devuelto la función. ¿Para qué utilizamos esto? Esto es muy potente y esto nos ayuda a filtrar en pandas a base de crear filtros como este. Con lo cual, para esto, lo que estamos haciendo aquí es filtrar todas las localidades que no tienen la en el nombre. Uy, que la lío. Y lo que hacemos es indexamos bars con esto. Y hemos pasado de 14.000 que teníamos a 800 y algo. Y como veis, los índices se mantienen. ¿Vale? Que esto es importante para luego. Selección de filas. Pues nada, podemos seleccionar una fila, en este caso la primera, de todas estas maneras. Podemos hacerlo por localización. Y seleccionamos y sale Casa Pedro. Esto está haciendo una localización por índice. Con lo cual, ahora mismo tenemos índices enteros. Pero si el índice fuese un string, pues podríamos hacer el string. Si se da el caso de que tenemos, normalmente no tenemos string, tenemos fechas. Fechas, si se da ese caso, siempre podemos referirnos a los números utilizando la y. En este caso, obviamente, es igual. El índice, pues la verdad es que yo creo que hace lo mismo que lock. Me da la sensación de que ix lo van a deprecaer. Venga. Y luego, otra cosa que podemos hacer, que es bastante útil, es transponer la matriz. No tiene que ser necesariamente una matriz, pero podemos darle la vuelta a la tabla, solo haciendo esto. Y, pues no sale, ¿qué es esto? Bueno, ahora no la quiero enseñar. Pero vaya, lo único que hacemos es darle la vuelta, con lo cual, si seleccionamos aquí esto, nos va a dar a la misma. Porque estamos dándole la vuelta y cogiendo el índice. Bien. Bueno, como decía, esto le da la vuelta, con lo cual tenemos 15 índices y 14.000 columnas. Puede no valer para nada, puede valer para mucho, por ejemplo, si utilizas, si estás trabajando con números, si estás trabajando con una base de datos de columnas, es muy útil, a lo que decía del tail y head. Y luego, bueno, pues vamos a ver, podemos hacer, como habéis visto, había filas que no tenían datos en, yo que sé, en la web. Podemos crear un data frame paralelo que no tenga los bares que no tienen web. Y le decimos, tira los que no tienen nada en la web. Y haciendo eso, y de nuevo utilizando el truco del índice, en este caso buscamos los bares que tienen localidad Burgos. Pues conseguimos los bares de Burgos que tienen web, que son cuatro. Veis que podemos hacer punto columna, pero también podemos hacer este tipo de índice. Es por esto, porque el índice normal contra el data frame va directamente a la columna. Es por esto, por lo que aquí arriba transponemos la matriz antes de indexar. Porque si hacemos esto, va a fallar. Porque no hay ninguna columna que sea cero. Entonces, podemos hacer esto y podemos seleccionar la columna. Y nos quedamos una serie con solo los códigos postales, en este caso. Y podemos hacer esto de la misma manera. El problema con código postal, pues que tiene un punto y Python se va a volver loco. Nos pasará un poco más adelante con una columna que se llama población, que tiene un acento en la tilde en la O y se le va. ¿Qué más? Bueno, aquí viene lo divertido. Pandas puede servirnos y se queja mucho, se queja Wes McKinney, que es el principal desarrollador de Pandas y el responsable. Se queja mucho de que la gente utiliza Pandas como si fuese MySQL o como si fuese cualquier base de datos. Es muy fácil meter en memoria muchos datos con Pandas y, de hecho, es para lo que se utiliza. Hasta que llenes la RAM, puedes meter, si tienes 64 GB de RAM, puedes meter ahí muchos, muchos datos. Y luego, pues, puedes hacer esto, que puede ser una buena idea o puede ser una muy mala idea. Y aquí lo que estamos haciendo es hacer un Group By exactamente igual que si fuese una base de datos. Si hacemos esto, lo que nos sale aquí es un objeto que en realidad no enseña nada, no es un Data Frame, es un Group By, pero que podemos utilizar para cosas. Por ejemplo, y esto es una cosa que me gusta hacer mucho porque traerlo todo escrito no tiene mucha gracia. Así que me he dejado un par de obstáculos en el camino para hacer un poco el ridículo en vivo y en directo. Así que vamos a ver si podemos conseguir los bares de León que tienen página web con el Group By. ¿Podrías subir para que donde escribiese este más arriba? Porque este es el de guerra. Sí, por supuesto. Ahora voy a hacer el ridículo para más gente. No sé. Bueno, pues tenemos By Provincia, Group By. Y lo que podemos hacer es indexar por la columna, igualmente, creo, ¿no? Sí. Obtener el grupo, en este caso va a ser León. Y ahora, como solo queremos los que tienen, le damos... Bueno, vamos a ver qué sale primero y luego pensamos. Sale leches. Ah, lo de siempre, Unicode. Vale, y como veis tenemos muchos nones. Lo que hacemos es, le decimos que tire todos, los que tienen non, ¿vale? ¿Y dónde está esto? Y nos quedamos con la única web que sale, que es la del seaki.com. Los que habéis estado por allí es un bar muy famoso en el que dan tapas muy grandes con bastante aceite. Vale, ¿y qué hacemos después? Porque esto está muy bien, pero el objeto este de Group By, pues no es bonito. No sale más que una dirección de memoria, así que vaya gracia. Lo que hacemos es crear un data frame a partir de él y si queremos la cuenta, en este caso, que yo lo que quiero es tener una tabla con el número de bares por provincia, lo único que hay que hacer es crear un data frame que se puede crear de muchas maneras, una de las cuales es pasando un diccionario y ya está. Y le pasamos del Group By, le pasamos size, que es la cuenta. No sé por qué lo llaman size en vez de count, pero bueno. Y una vez hecho esto, tenemos aquí una tabla preciosa, un data frame. Esta es la manera que tiene IPython de representar el data frame. Para los que estéis interesados, IPython lee un magic method que es underscore barra baja to barra baja html, me parece. Y cualquier objeto que tenga eso y que devuelva un string con html lo representa así. Que es una suerte porque así podemos ver esto, de esta manera. En cualquier caso, tenemos el data frame, que es la cuenta de los bares indexado por la provincia. Es decir, esto que veis aquí no es una columna. Esto es un índice. De hecho, si lo... Vamos a ver, Pyprovincia. Ya, lo que pasa es que ahora no puedo verlo de la otra manera. Bueno, no hay manera. El caso, como el que teníamos arriba, esto es el índice y a esto no podemos acceder más que llamándolo índice. Es decir, tendríamos que hacer algo tal que así para poder acceder a él. Y esto nos va a devolver una serie, que es un índice. Un índice que hereda de la serie y simplemente los nombres. Vale. Short. Otro... Esta va a ser fácil. Con esto me atrevo. Una cosa que podemos hacer es decir, oye, ¿qué provincia tiene más bares? Lo ordenamos por bares. Tendría que ser al revés. Esto tendrá... Ascending false. Y nos sale... Valladolid. Bueno, que la provincia con más bares en términos absolutos es Valladolid. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y aquí vienen los gráficos. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. Vamos a quitar esto de momento. Si cogemos un data frame y ponemos .plot, nos sale un gráfico de matplotlib para el cual no hemos hecho nada más que poner eso. Tenía otra cosa escrita ahí. ¿Por qué? Porque, como veis, los nombres se solapan. Una manera de arreglar esto es la siguiente. En vivo y en directo cambiamos el índice, llamamos a setindex y al índice antiguo lo mapeamos con una lambda que se queda con las dos primeras letras. Que esto es un poco chungo, pero bueno, funciona. Otra manera de hacer esto más normal es rotarlo. Y ahora ya caben todos. Bueno, pues muy bonito. Un gráfico. Vamos a lo que vamos. Que me quiero vengar de Valladolid. Leemos con pandas. Yo lo tengo por costumbre. Es una costumbre extendida. Importar NumPy como NP y pandas como PD. Pero por si se os escapa. Estamos llamando a Read Excel. Y le damos un xls y el nombre de una de las dos hojas que tenemos. Lo mismo. Nos va a crear un data frame. Y lo que vamos a hacer aquí, para empezar a jugar con los índices sin pillarnos los dedos, es según llega, le cambiamos la provincia a provincia con el toasty este aplicado para que no nos dé problemas. Nombramos las columnas. Esto es una cosa que en realidad se puede hacer aquí. Pero bueno, está hecho aquí. Nombramos las columnas a mano. Le pasamos una tupla y ya está. Y luego le ponemos el índice en provincia. Con lo cual, ¿qué nos queda? Esta tabla. Qué curioso, porque se parece mucho a la otra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un join. Esto es simplísimo, porque son nueve filas y coincide que el índice lo tenemos bien. Con lo cual, simplemente le damos un simple join y se lo cree. Normalmente no será el caso. Con lo cual, como veis aquí, tenemos un argumento llamado how. Y le puedes decir left, right, inner, outer y así. Una vez que lo juntamos, hacemos el ridículo un poco, ¿no? En vivo y en directo. No pasa nada. ¿Por qué es esto? Porque si os fijáis, el join está haciendo un join con el índice. Y esta tabla que tenemos aquí, león está en minúscula y con un acento. Sin embargo, este ya habíamos hecho esto aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues modificar el otro. No pasa nada. De igual manera, hacemos el set index con el índice antiguo y el mapping con la lambda. Y lo intentamos de nuevo. Y ahora sí, tenemos los datos mezclados. Otras cosas que podemos hacer mientras estamos haciendo esto. Bueno, pues ¿cuánta población tiene Castilla y León? Llamamos a población y llamamos a la suma. Y exactamente igual que en un PAE. Más cosas, un poco más abstractas. Pues la desviación. Hay más. Aquí tenía algo más, pero no me acuerdo qué era. Bueno, de cualquier manera, pues la correlación, relativamente importante para lo que nos ocupa, pues casi un 90% de correlación, que quiere decir que hay diferencias. Habitantes por bar. Esto es lo que hay debajo, o sea que no sé por qué está esto aquí. Esto vamos a hacer como que no ha ocurrido. Vale, ¿qué hacemos ahora? Pues creamos los habitantes por bar. Lo que vamos a hacer es añadir a esta tabla otra columna, que va a ser habitantes por bar. Y bueno, ya que estamos, vamos a poner porcentaje de bares y porcentaje de población. ¿Qué hacemos? Es simplemente indexar el data frame con una columna que no existe y pasarle algo que sea una serie. Y si coinciden los índices, la va a crear sin problemas. ¿Qué hacemos aquí? Pues cogemos población, lo pasamos a float porque quiero la parte... Bueno, porque quiero que sea un float y lo dividimos entre los bares, ¿no? Y luego hacemos otra cosa, que esto es muy astuto, esto que hice, porque después de llamar al float lo redondeamos. Yo creo que es que al principio estaba utilizando un round con un decimal. Bueno, y luego pues el tanto porciento de bares y el tanto porciento de población son clavaditos. En este caso llamamos a los bares, aplicamos una lambda otra vez y fijaos que estamos aplicando esto, la lambda, con un... No, esto es aquí, perdón. No me hagas ni caso, no sé qué digo. Bueno, simplemente aplicamos la lambda con la fórmula para obtener el porcentaje y ya está. Tan simple como eso, tenemos la tabla que ya tiene otra pinta. ¿Qué podemos destacar de aquí? En Ávila hay unos cuantos bares, porque hay muy pocos habitantes por bar. Parece que Valladolid está ganando a León de momento. Esto no me gusta en pelo. Tenía que haber editado las fuentes. Bueno, y simplemente mirando los bares y el tanto porciento de bares y de población, pues te puedes hacer una idea de cómo va la cosa. Es más, lo que podemos hacer también, al final voy a darle marcha atrás a esto, lo que podemos hacer también es coger esto, que ya que estoy lo copio. Otra manera de indexar, la manera normal es hacer esto, y esto nos da la columna, pero le podemos pasar una lista de columnas y esto nos devuelve un data frame solo con esas columnas. Así que he vuelto atrás a la tabla que tenía, a base de indexarlo así, y ahora quiero ver un gráfico, porque estas dos líneas, según pasen, si tienes más población que bares, pues si tienes más bares que población, pues tienes un gran pueblo, pero bueno, ver esto nos puede ayudar. Así, así no, esto tendríamos que hacerlo con el porcentaje, con lo cual hacemos así. Y ahora sí que vemos algo que es medianamente interesante, que es, por ejemplo, en León el porcentaje de población de la comunidad es mayor que el porcentaje de bares, así que estamos mal. Y en comparación, Valladolid, pues tiene más porcentaje de bares que porcentaje de población. Bueno, vamos a seguir a ver si cambia el viento. Qué mal. Otra cosa que podemos hacer, esto es lo mismo, de momento, es, esto ya lo hemos dicho y esto también, esto sí que es importante. Si os fijáis aquí, hemos hecho el ploteado por separado. Primero hemos hecho plot de bares y luego plot de población, pero en el gráfico salen igual. Pero esto está muy mal porque es que ni se ven los bares. Lo que podemos hacer es utilizar dos ejes. Esto lo ponemos aquí y copiándolo queda precioso. Y ahora pues tenemos un poco el más o menos parecido a lo que teníamos antes con los porcentajes, pero simplemente con los datos absolutos. Y bueno, la verdad es que le hemos recortado un poco a Valladolid, pero León sigue mal. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Un scatterplot para ver un poco la tendencia, ¿no? Como veis, he llamado a pandas, tools, plotting, scatterplot y es todo lo que he tenido que hacer. Le he pasado la tabla y las dos columnas que quería utilizar y lo dibuja solo. A los que hayáis utilizado Matplotlib, a veces es así de fácil, a veces se enturbia rápido. Con lo cual es una ayuda que tengan estos helpers ahí detrás. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ponerles nombres porque estos puntos aquí en la estela, casi no le pongo nombres y digo que esto es León y a correr, ¿no? Pero como no podemos hacer eso, vamos a utilizar el annotate para poner unas etiquetas. Sencillo, ponemos las etiquetas. Valladolid, esta se sale del mapa, cago en la leche. Y bueno, vamos a dibujar la línea, el best fit. He creado una pequeña función aquí porque la voy a utilizar un par de veces más. Para añadir la línea lo que utilizamos es el polyfit y el poly 1D, que si no me equivoco están en SciPy en algún lado, esto lo importa de PyLab, pero bueno, yo creo que es en NumPy. Esto lo saca de PyLab, no sé muy bien por qué. Lo que quiere decir que no lo he escrito yo. Pero bueno, hacemos el plot. Como sabéis, le pasas las X, le pasas las Ys y le pasas la configuración de lo que estés pintando y puedes pasarle las veces que quieras. Lo que estamos haciendo es pasamos los puntos primero, que van a ser puntos azules, y luego pasamos la población y el fit de población porque lo hemos hecho así. Y las etiquetas de nuevo. Llamamos a la función al final. Y bueno, yo no digo nada porque está bastante por encima. Qué cruz. Bueno, y esto era por provincia, vamos a ver por capital. Tengo aquí un código, como he dicho antes, 80% manging, que le llaman los yankees. Aquí no sé cómo lo podemos llamar, pero vamos, modificamos las fuentes para obtener lo que queremos. En este caso vamos a quitar todos los bares que no estén en la capital. Y de nuevo, llamando a Apply, podemos hacer de todo. Y de 14.000 que teníamos, nos quedan algo menos de 6.000. Volvemos a hacer el Group By. Esto ya nos lo explico. Ahora tengo el otro Excel que teníamos en capitales. No es el mismo Excel, pero estas son las capitales. Volvemos a hacer el... Bueno, si os fijáis, aquí lo he cambiado un poco para divertirnos. Si os fijáis, en el primer caso lo que hice fue un Join. Aquí estamos haciendo un Merge, que es parecido. Le quitamos a los DataFrames los índices, a los dos, lo pasamos y luego volvemos a poner el índice. Es decir, para Population Caps, si hacemos esto, esto va a pasar de tener un índice a tener el índice como una columna. Que es Merge, lo que va a hacer es buscar columnas con el mismo nombre para utilizarlas en el Merge. Bien, una vez hecho esto, tenemos exactamente lo mismo que nos hubiese dado el Join. Solo que el índice se llama Index porque soy muy vago, por lo visto. Volvemos a llamar la función de antes. Y vemos que... Pues no cambia mucho la cosa, la verdad. Estamos acabados. Pero yo tengo un truco. Con el índice que teníamos, con la indización que nos permite Pandas, lo que he hecho es llamar al índice solo para las filas que no sean Valladolid. Esto es una herramienta que en política deberíamos utilizar más. Y ahora la cosa cambia. Bien. Esto ya pues me gusta más. Bastante más. Es un poco engañarse a uno mismo, pero bueno. Y este es el de Capitales. Y este sería el de Provincias. Que como veis, esto lo que quiere decir es que en León Capital nos gusta mucho beber. Vale. Total, vamos a lo que vamos. Estamos buscando el pueblo. No la capital. ¿Esto qué es? ¿Qué me he colado? Vale. Simplemente hacemos bares por cada 10K habitantes. Y como veis, pues... Valladolid sigue puliendo. Yo no sé por qué. Deben de ser muy borrachos. La verdad es que con las leyes que saca la Junta, yo sé que me lo creo. Pero... Bueno, ¿qué haces tú? Ah, vale. Y ahora lo que vamos a hacer es... A las localidades les sumamos las... Vamos a por la localidad o el municipio. Más bien llamado municipio, pero bueno. Lo que vamos a hacer es... A los municipios les vamos a añadir la provincia al final con una coma porque puede haber dos municipios que se llaman igual en sitios diferentes. Y otra cosa que tenemos que hacer aquí, por esto es tan tan feo, no solo llamamos al toasty aquí, sino que hacemos un split para quitar esto. ¿Qué ocurre? Uno de los sets de datos que teníamos, los nombres de sitios que tienen determinante, como la bañeza, lo sacaban como bañeza, espacio, paréntesis, la... Y el otro set de datos de la Junta, o al revés, era bañeza, coma, la... Con lo cual, pues los índices no nos van a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente quitar el determinante de una manera o de la otra para que podamos juntar los datos. ¿Qué hemos hecho aquí? Nos hemos quedado con las localidades que tienen más de 10 bares, porque menos nos van a salir muchos outliers de estos, muchos espurios. No sé muy bien cómo se dice. ¿Qué pinta tiene esto? Pues así. O sea, que esto ha ido... Ah, vale, que esto no es in place. Esto tendría que haber sido así. Pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Qué ha ocurrido aquí? Y esto es importante para pandas. Nunca, yo creo, cuando haces un indizamiento, cuando cambias un índice, cuando haces cualquier cosa, el cambio nunca es in place, salvo que lo expreses explícitamente. Con lo cual, esto tenía que haber sido así. ¿Vale? Pero bueno, ya que lo he dejado así, vamos a seguir con ello así. ¿Qué pinta tiene esto ya? Pues a nombre del municipio, coma provincia y el número de bares. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Pues de esa tabla de Excel, del ejercicio de paciencia que tuve, la vamos a cargar. Lo mismo, lo que os decía, pero al revés, lo hacemos aquí con las comas. Cambiamos los índices y demás. Y si os fijáis, pandas que yo sepa, por lo menos, no puede leer más que una hoja a la vez. Así que aquí tenemos un bucle y estamos cargando una hoja por cada vez. Hemos creado aquí un data frame completamente vacío y cada vez que terminamos de procesar y de cambiar los datos, hacemos una concatenación del data frame a lo que acabamos de obtener. Con lo cual, si os fijáis en esta línea, que saca la longitud del total y el que vamos a... Uy, esto está muy mal, ¿eh? Ahí va. Saca la longitud total y la temporal. Cuando hacemos eso, pues el concat va incrementando el data frame. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la razón por la que los cambios no suelen ser in place es porque normalmente cuando se hacen cambios y no pueden ser in place, se crea un objeto nuevo, una copia entera. Con lo cual, este concat aquí nos vale porque son cuatro filas, como quien dice, pero si utilizáis muchos datos, esto te puede dar problemas. Tendrías que buscar una manera más rápida de hacerlo. Probablemente, por lo menos, crear todos los data frames pequeños y hacer el concat solo una vez. Pero bueno. ¿Qué pinta tiene esto? Pues igual, igualita que la otra. Vale, y aquí es lo que os decía, que los datos no son tan, tan buenos. O sea, que León podría haber ganado. Y tenemos, viniendo de los bares, de la lista de bares, tenemos 2.025 y la lista de municipios, tenemos 2.250 y los que están en ambos sitios son solo 1.380, con lo cual hay muchas pérdidas. No es lo mismo una localidad que un municipio, hay un vacío legal, así que esto no va para Guinness. Pero bueno, aún así, juntamos los dos data frames, hacemos un join, lo he hecho inner, sí, porque tenía que ser así. ¿Qué tenemos? Pues índices los municipios, bares y población. Estupendo. Ya estamos casi ahí, ¿no? Columnas esas. No tiene mucho sentido esto aquí, no sé por qué lo puse. Que sepáis que podéis ver las columnas y el índice directamente llamándolos. Uy, eso ha sido peligroso. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Pues habitantes por bar, que es la medida que tenemos. Mientras más baja sea, mejor, ¿no? ¡Qué tensión! Hacemos esto. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Que es lo que queríamos. Ahora, hay que ordenarlo. He utilizado más de 50 bares. Dependiendo de lo que salga, pues sale un pueblo u otro. 50 bares ha sido completamente, completamente, completamente aleatorio. Porque, en realidad, cuando haces estas cosas, la charla se llama Convierte tus datos en información. En realidad es Convierte tus datos en información que te sea útil a ti, ¿no? Bien, bueno. Fuera de bromas, en realidad, para ser sinceros, lo he intentado, pero no ha habido manera. Y así estamos. Valladolid, Palencia, Valladolid, Valladolid, Burgos, Valladolid, Ávila, Palencia, Valladolid otra vez, y Benavente. No ha podido ser. Pandas hace muchas cosas, pero magia no. Supongo que tendré que beber más cuando vaya a casa. Y esto es todo. ¿Preguntas? Una cosa, has comentado al principio de la charla que Wes McKinney se queja mucho de que la gente usa Pandas como si fuese una base de datos. ¿Podrías explicar un poco eso o cómo es la forma? Sí. La pregunta es que por qué se queja McKinney de que la gente utilice a Pandas como una base de datos. No se queja de eso porque obviamente es el cometido principal. Supongo que de lo que se queja es de que la gente se excede en utilizar las cosas, las operaciones en memorias. Esto, por ejemplo, que estaba haciendo del CONCAT, pues al final te pasa factura, ¿no? Y él lo que se queja, entiendo, de lo que se queja es de que la gente se excede, se pasa de largo y luego cuando las cosas se rompen o cuando Pandas no es tan rápido, o cuando dicen, coño, es que Pandas, esto lo había hecho en R y me salía más rápido. Se pasan utilizándolo o no lo utilizan tan bien y luego le echan las culpas a Pandas y a McKinney. Yo creo que es un poco lo que va. Aparte, acaba de hacer público que está trabajando en otro proyecto que tiene parte de disco y yo creo que utiliza Pytable, supongo. Así que le interesa machacar las operaciones en memoria de esa manera, un poco. Digo yo, no lo sé. Es la sensación que nos dio. Estuvo en PyData en Nueva York hace una semana o diez días y se quejó bastante de eso. Así que, bueno, como veis, esto era muy, muy poco. Yo creo que son, yo, llegará, ¿qué? Dos, tres megas. Pero cuando empiezas a trabajar con gigas, llega un momento que tienes que decir, bueno, pues tengo que utilizar una base de datos, tengo que utilizar PyTables, el HDFS o tienes que utilizar algún soporte. Sí, una cuestión que me ha pasado alguna vez por utilizarlo y es en relación a los metadatos. ¿Hay alguna, metadatos asociados a los data frames? Entonces, una queja o, bueno, una peticia o un habitual de... Metadatos. Metadatos. Hombre, son objetos de Python, los puedes extender a mano. ¿Cuánto operas, vas perdiendo? Sí, obviamente si le añades algún tipo de carga, no sé muy bien cómo hacen la copia, pero puede ser que los pierdas por el camino si empiezas a filtrar y hacer cambios. ¿Podrías repetir la última cesta con menos números de bares? Sí, por supuesto. Si lo hacemos con uno, nos sale un pueblo que tiene... Es el problema, que nos sale un pueblo de Ávila, que por cierto suele salir de uno a cincuenta muchas veces, estos sí que son los profesionales, que tiene treinta y ocho habitantes, con lo cual no es tan significativo. Vamos a probar con diez. Con diez ese pueblo ya no sale, pero bueno, salen otros pueblos que, claro, la diferencia es mucho mayor. Pero no hay manera de que salga un pueblo de León, yo no sé qué pasa. Para mí que hay gato encerrado aquí. Bueno, pues muchas gracias. 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 Gracias.